Bien, me voy rápidamente al móvil con Francisco Urrutia. ¿Cómo te va Eduardo? Buenas noches. Marcos Leuci tenía 24 años, era papá de un hijito de tan solo dos. Marcos murió esta mañana en el hospital de San Fernando tras haber recibido un disparo en la cabeza en un confuso episodio. Pero decimos un confuso episodio porque primero se habló de un intento de robo, luego trascendió y se abarajó la posibilidad de un intento de suicidio. Por eso es que vamos a hablar con María Elena Leuci, la titular de Avivi, que es la tía de Marcos. Elena, gracias por su tiempo, por recibirnos. La primera pregunta, el primer familiar directo en llegar al lugar del hecho es José, el papá de Marcos. ¿Qué les refiere él a ustedes? ¿Qué les cuenta? Mi hermano me llama aproximadamente a la una y media de la mañana llorando, diciéndome, lo mataron a Marcos, lo mataron a Marcos. Y yo no entendía, estaba dormida. No entendía que me decía, le digo, ¿qué estás diciendo? Se me muere Marcos. Le dije, pero que lo mataron o se muere. ¿Cómo es? Decime, Pepe, estoy acá en el hospital de San Fernando. Cuando le metieron un tiro en la cabeza, le metieron un tiro en la cabeza, eso fue lo primero que me despertó. Y bueno, lo que pasa en una familia, ¿no? A despertar a todo el mundo, a salir corriendo, porque no sabíamos qué estaba pasando. Nos desencontramos porque mi hermano lo trasladaron al hospital de Pacheco a hacerle una tomografía a Marcos. Y cuando íbamos para el hospital de Pacheco ya lo estaban trayendo de vuelta, ¿viste? Esos desencuentros que pasan. Y nada, no podíamos hablar con mi hermano. Y después, al correr de las horas, empezaron a decir que Marcos se había suicidado. Cosa que no nos cierra, que nosotros que conocíamos a Marcos y el barrio, que lo conocen, sus amigos, no pueden creer que alguien que fue invitado a comer un asado, una casa, elija esa casa para después de cenar, suicidarse sin dejar una carta, sin haber hecho un síntoma con anterioridad, que nos hubiese dado una pista de que se iba a matar o que quería suicidarse. Tenía su esposa, una chica jovencita, una criatura de dos años, el domingo me estaba diciendo, tía, ahora cuando el año que viene entra al jardín, este pibito va a vivir en penitencia por su hijito y estaban jugando en la vereda con el tema de los huevitos de Pascua, o sea, no tenía intenciones de suicidarse. Marcos no se quería suicidar, Marcos quería vivir, quería llevar a su hijito el año que viene al jardín. Y ya no va a poder más, no va a poder volver, no va a poder llevar a nadie al jardín, no va a poder hacer más nada, ¿entendés? Quiero que me digan por qué, qué pasó en esa casa. Todas las contradicciones que hay de la gente que estuvo ahora, todos demorados, que se contradicen, muchas mentiras, mienten y mienten y el comisario lo está tomando y les tomó el fiscal y siguen mintiendo y nadie dice la verdad de lo que pasó y ya Marcos no puede hablar. ¿Me entendés? Queremos eso, queremos saber qué pasó con Marcos, ¿por qué una persona va a comer un asado invitada a comer un asado y termina con un tiro en la cabeza dentro de ese domicilio? Eduardo, te escucha Elena Aleusi. Elena, un beso muy grande. La verdad que la veo quebrarse, ¿no? Llena de dolor y sin poder entender mucho qué fue lo que pasó con su sobrino, ¿no? Yo quiero que me digan por qué, porque Marcos ya no vuelve, Marcos no va a poder criar su hijo, Marcos no tenía necesidad de matarse, de suicidarse, Marcos tenía trabajo, tenía su auto cero kilómetros hace siete meses que le estaba costando un montón pagarlo, por eso mi hermano se lo trabajaba de remis para poder cubrir todas las cuotas. Marcos tenía su hijito, estaba feliz con su hijo, entonces no me quieran decir que Marcos se quiso suicidar, que Marcos se suicidó. María Elena... Queremos que nos digan la verdad. María Elena, ¿y quién va a querer matarlo? ¿Y por qué causa? ¿Por qué cree usted que pudo haber papá? ¿Por qué lo mataron en esa casa? Según usted. No sé, no sé, es que nada, todo es mentira, ¿me entendés? Todo es mentira. O sea, dicen una cosa y al rato se contradicen y una de las mujeres empezó a decir, decí la verdad, decí la verdad, Juli, decí la verdad porque quedamos presos. Y entonces no sabés, lo único que sabés es que Marcos está muerto. Marcos está muerto, así de simple. Yo le cuento una cosa, María Elena, lo último que se sabe es que aparentemente dentro de esa casa estaban jugando a la ruleta rusa y que estaban jugando con el arma. Estaba que... Jugando a la ruleta rusa, estaban jugando a las cartas y alguien estaba jugando, yo no sé si su sobrino o alguien estaba jugando con el arma. ¿Le contaron eso? Y puede ser posible, yo desconozco, te juro que desconozco todo lo que sé, lo he dicho hoy y a todos les pido lo mismo. No hablen mentira que Marcos era un drogón, Marcos trabajaba, los delegados apenas se enteraron a la madrugada. Vinieron y nadie puede creer que Marcos haya decidido suicidarse porque no tenía problemas, no usaba medicina psiquiátrica, no estaba con psicólogos. Marcos jugaba en la vereda con su hijo, la suera que tenía libre. Pregunten en el barrio y van a ver que no le estoy mintiendo, por favor. Que nos digan por qué, por qué Marcos va a comer un asado y termina muerto con un tiro en la cabeza. Señora Leuci... Por favor, escúchenme, ministro, que me escuche alguien, que me digan por qué mi sobrino está muerto hoy. Señora Leuci... Por qué, por favor. Paulo Cablan, la saluda, lo siento mucho por lo ocurrido. Estaba repasando algunas declaraciones que ya hay. Quien dijo el tema de... Usted mencionó el tema de la droga fue su sobrina, ¿no? Que es la hermana de Marcos. Es la que cuentan que estaba en un tratamiento, estaba por empezar un tratamiento por la adicción a las drogas y que posiblemente le debía mil pesos de ese tema al dueño de la casa. Eso es extraño, ¿no? Porque a ella también... Claro, porque a ella también se lo dijeron en la puerta del hospital y ella repitió lo que le habían dicho en la puerta del hospital, pero después la persona que le dijo eso fue citada por el comisario y dijo que no, que no había dicho eso. Entonces, ¿me entiende, señor? Sí, 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 me entiendo. Que todo es mentira, no podemos... Todos mintieron, todos mintieron. No estaba de licencia, no tenía una licencia otorgada al lugar donde trabajaba su sobrino por un tratamiento, como con toda la hermana. No, no, él estaba trabajando en una metalúrgica hace seis años normalmente donde trabaja con máquinas que cortan chapas, que modelan chapas. Si el chico estuviera drogado, como se dice, no podría manejar esas máquinas. Los delegados hablaron hoy, ¿me entiende? Por eso digo, me duele que encima de que está muerto todavía vengan a hablar mentiras. No sé por qué, con qué beneficio. El chico es realmente raro, pero es la propia hermana la que cuenta eso. Porque está enojada con ese muchacho Juli, por eso. Y como sabemos que Juli estaba en cosas raras, porque en el barrio todos lo sabemos, todos. No hay un vecino que no sepa. ¿Juli quién es el dueño de la casa? Juli es el dueño de la casa. Claro, y entonces seguro que mi sobrina dijo eso. Claro que lo debe haber dicho. Y la bronca que tiene, ¿por qué? ¿Por qué ahí? ¿Qué pasó? Claro, digo, ¿por qué Juli va a querer matar a su sobrino? Es que yo no lo acuso de que lo haya querido matar. Algo pasó ahí adentro y no lo sabemos, porque hay tantas mentiras en el medio. Esto arrancó con mentiras. Y no podemos saber con claridad. Esto arrancó con mentiras. Todo arrancó con mentiras. Dicen que su sobrino, lo primero que dicen que a su sobrino lo mataron en un asalto en la puerta, y después cuando van a la casa, no, lo balearon dentro de la casa, no fue en la puerta, no fue un asalto, fue un tiro dentro de la casa. Claro, exacto. O sea, María Elena, no es un hecho de inseguridad, sino que es algo que... No, no es un hecho de inseguridad. Pero algo pasó en la casa. ¿Qué raro que ocurrió en esa casa? Exacto. Exacto. Algo pasó ahí adentro. A lo mejor hubo una discusión. A lo mejor hubo un problema de mujeres. A lo mejor jugaban a la ruleta rusa. A lo mejor, a lo mejor, a lo mejor un montón de cosas. Pero no se sabe claramente nada. Marcos no nos puede decir qué pasó, ¿me entendés? Marcos no está más y no va a volver, ¿me entendés? No va a volver mi sobrino, ya no vuelve, ¿me entendés? Tenía un hijito de dos años para criar que estaba feliz con Isaías. Feliz con su hijo, ¿no? Yo trabajaba para ese hijo, por favor, no tenía antecedentes, no mientan, digan la verdad, porque ya no sé cómo explicarle. Que alguien nos diga qué pasó en esa casa. Yo no culpo a nadie, pero todos los que están ahí, si no hablan, son todos culpables, porque ninguno está diciendo la verdad, ¿me entendés? Tal cual. Los que estaban ahí mintieron todos, al menos de comienzo mintieron todos los que estaban dentro de la casa. Exactamente. Eso es cierto. María Elena, le mandamos un beso muy, pero muy grande, ¿eh? En todo lo que la podamos ayudar. Muchísimas gracias, señor. Cuente con nosotros. Gracias, María Elena. Un beso. Bien.